La pronunciada bajante está haciendo de las suyas en la zona de Sauceviejo. En las últimas horas se produjo un desmoronamiento en un complejo de cabañas ubicado en Manuel Galvez al 1400. No es el único episodio, sino que muchos son los vecinos afectados por esta situación. Si bien es habitual que se desprenda algo, esto es nunca visto por la bajante histórica que estamos padeciendo todos. Y el cambio que sufre el paisaje y la parte costera es muy notable. Claro, lógico, lógico. ¿Lotilde, usted cuántos años hace que ve por la zona? Yo, que me conozco desde los tres años, así que media cual. ¿Y ha visto episodios de estas características? Nunca. La primera vez. Siempre se ve poquito, pero ahora es... Cómo duele ver esto, ¿no? Sí, mucha lástima. Claro, porque está comiendo muchas casas y muchas casas quintas, casas familiares. Es un lugar lindo. Sauceviejo en sí es un lugar muy turístico. Vienen de pesca, hacen excursiones a la isla, adentro. Y bueno, ver esto nos entristece no solo a los sauceños, sino al resto de las personas que disfrutan de este paisaje tan lindo que tenemos en la costa. ¿Vos recordás una situación de estas, como habitante de sauce? No, esta es la primera vez que los derrumbes son tan marcados y que hay como grietas que pareciera que van a volver a sufrir, que se van a volver... pero no, no recuerdo que sea así. Sí de inundaciones, pero nunca así tan marcado. Una bajante tan pronunciada. Tan pronunciada y que trae tantos daños al medio ambiente y a todo lo que es la costa.